¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo entrando en el área! ¡Estoy bajo fuego! ¿Todo junto con los cuchillos de la olla, todo? ¡El tiempo de preparación terminó! ¡Hora de la batalla! ¡Suscríbete! ¡Este era un cuchillazo! ¡Ahora me quedó ruido! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno, somos 4 wuchis Espero que no se mueran el toque de año ¡Me voy, me voy! Ahora todos tienen pinta de que estén ¿Quién? Sí No hay nada acá No hay nada acá No hay nada acá No hay nada, boludo ¿Qué marcaste ese? ¡Yo puedo con ustedes! ¡No hay nada allá! Hay bobito este, boludo ¡Anda en un ruido! No, hermano ¡No hay nada! ¡No hay nada allá! ¡No hay nada allá! ¡Si! Hay unas copetas ¡Ojo que hay unas copetas! ¡Ahí están las copetas hundias! La meta es eliminar al objetivo de la recompensa UAB, enemigo activo Ubicación marcada UAB, enemigo activo que llega así Objetivo avistado Contacto Objetivo en la mira ¡Para, brother! Me cagué aquí, hermano Se murió ¡Aquí veo uno! ¡Aquí veo uno! ¡Aquí veo uno! ¡Aquí veo uno! ¡Vamos! 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 ¡Aquí veo uno! ¡ hey vamos! Vamos, 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 vamos a la de pez. ¿Dónde está alguien de tira? ¿Está movido, mijo? A regular. ¡Cuida que están muy cerca! ¡Quedan 20, ahí está la alerta! ¡Qué lindo el equipo aquí! ¡Arriba con fuego! ¡A la derecha! Están dejando acá a la derecha ¿De dónde nos disparan? A la derecha ¡Ubicación marcada! ¡Nueve enemigo activo! ¡Enemigo entrando en el área! Están dejando acá a la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una baja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted nos encuentra una caza? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Usted está en el fiel? ¿Qué? No, 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 no... ¡Ojo! ¡Sale parido en frente! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 No, mirá, me cago, tío, maté a uno, pero, me ha roto así, sin balas, sin balas, sin balas, sin balas, ¿cómo está el pie, vos, por qué le di balas a tu loco para mí? Si, vi, vi, o el don quedo bien. Ahí, le maté, yo le abati a el don y lo maté. ¿Dónde están? Está abatido, está abatido. Está abatido, loco. Ahí va el tío. Pouchy, movete, porque yo no tengo... Está loco, ya, me echaste el carro. No tengo balas, boludo. No tengo armas. Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura. Armamento aliado en camino. Suelto, no hay nada. Blindaje marcado. Tengo mi mochila acá. Aquí hay blindaje. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. No caes en las armas ya, no te lo has querido. 1 2 2 3 2 4 5 6 5 5 6 7 7 8 9 Listo, perdimos a los dos creadores enemigos. Voy a atacar, olvídenlo. Parqué nuestro punto de destino. Contacto, parejo que eros fin. ¡Farruya a pie! ¡Oh, alguien tiene placa para darme! ¡Déngalo, no me gusta! ¡Arguen! ¡Farruya a pie! ¡La zona segura está muy lejos! ¡Una bala! ¡Bien! ¡Atacando al objetivo! ¡Ah, boludo, chamada! ¡Está atrás de ustedes, hermano! ¡Está atrás de nosotros! ¡Este no es tu final! ¡Te necesitamos! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Aca, tío! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Aaah, de acá también! ¡Aca, no le ha ido! 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 ¡Aca, no! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Aca, acá, acá, acá! Contacto, pareje cero, sí. Estableciendo destino. Estos son los que se ven entre ellos. Mirá, 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 con la sierra, ¿por qué? ¡Muy bien! 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 ¡No lo remate a Noni! Si, pues si no... Ahí va la... Ahí está, bimba. Llegao. Llegao. ¡Muy bien! ¡Muy bien, güey! Si yo no lo he matado no iba de chaval. ¡Qué campeada, chupito! jajajaja y ahí está con caecilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!